Cuando estalla la guerra, muchos toman partido. Pero eso no es lo que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja. Nuestra misión tiene origen en los convenios de Ginebra, leyes universales que preservan cierto grado de humanidad hasta en los peores momentos. Exigen que se proteja la población civil y que se atienda a los heridos. No tomar partido nos permite generar confianza con todas las partes del conflicto. Así podemos distribuir alimentos, medicamentos y agua a través de las líneas del frente, ayudar a la población civil a evacuar zonas de guerra y llevar noticias a las personas separadas de sus seres queridos por la violencia. Nuestra tarea es limitar el sufrimiento de las personas, sin importar quiénes sean ni de qué lado del combate estén. No tomamos partido, tomamos la iniciativa. Comité Internacional de la Cruz Roja.